Ante la creciente inflación que vive Venezuela, el gobierno español decidió aumentar los sueldos de sus empleados en su consulado y embajada en el país. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas tomó esta medida debido a la solicitud de la Central Sindical Independiente de Funcionarios, que establece los ajustes en su remuneración, las pólizas sanitarias y sus condiciones de seguridad. La acción no solo se aplicará al país sudamericano, sino a otras naciones que tienen alto costo de vida como son los casos de Argentina, Ecuador, Marruecos y Emiratos Árabes, informó el ministro Carlos Montoro. En el caso de Venezuela, su personal diplomático aseguró que la inflación es de 141%. Para combatirla, las autoridades españolas evalúan los precios al consumidor y toman en cuenta la variación en el cambio de la moneda. Con este cálculo como base, oficializarán el incremento de los sueldos. Desde nuestra plataforma multimedia, María José Vargas, Noti Minuto.